Humano Derecho, Radio Estación, presenta Hay momentos en los que provocas salir corriendo, donde la desesperanza te domina, donde sientes que solo la música es tu refugio y tu fuerza. Bienvenido al Margen, música diferente para enfrentar el día. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Gracias! 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 Estos panas están ahorita viviendo en Argentina y cosechando éxitos por allá! Se presentan bastante a menudo y muy bueno para la gente que está por allá que los puede escuchar y disfrutar de esta que creo que para mi gusto es de lo mejor que ha sonado y se creó en Venezuela en los últimos tiempos. Ahora continuando con el programa, llega fresquito de Mastodon su último EP que salió hace, será cuestión de una semana o menos, la canción Cold Dark Place, con ustedes Mastodon. All of your things and the things that you do, baby, most of the time we don't live, I guess you'd say that at the end of the day you're the only person here that exists. Mastodon. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Lo que va a sonar ahorita es algo bien loco de él en un proyecto que tiene como Ishan, él solo, él toca todos los instrumentos y que mezcla en partes iguales el jazz, el black metal, el punk, el hardcore y el metal progresivo. La canción se llama La salida. 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 ¡Gracias! 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 Ahora viene de esos supergrupos cuya suma es mejor que sus partes. Con miembros de Acephalix y Hammer of Misfortune nos traen un death metal de vieja escuela que puede parecerse mucho a los suecos de Entom, aunque con matices más crudos y oscuros. Cual promesa de boda sangrienta, esto es Bastum y su canción así como en la enfermedad y la muerte. ¡Gracias! 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 Bueno, amigas y amigos, esto fue todo en su programa El Margen. Les habló Álvaro y en los controles Melanie. Este programa llega cortesía de Humano Derecho Radio, a los cuales le agradecemos la oportunidad por brindarnos su espacio. Lo que va a sonar para despedirnos es de Dillinger Escape Plan, esto es un grupo de lo que llaman el Madcore, que es como una especie de metal tocado de manera muy precisa y con tiempos bastante complicados y complejos, lo que le da una rítmica muy diferente a lo que estamos acostumbrados a oír de metal. La canción se llama Chicle Negro y como decía el locutor de radio Caetano Veloso, de cerca nadie es normal. La canción se llama Chicle Negro y como una especie de metal. Chicle Negro y como una especie de metal. La canción se llama Chicle Negro y como una especie de metal. La canción se llama Chicle Negro y como una especie de metal. La canción se llama Chicle Negro y como una especie de metal. La canción se llama Chicle Negro y como una especie de metal. La canción se llama Chicle Negro y como una especie de metal. La canción se llama Chicle Negro y como una especie de metal. La canción se llama Chicle Negro y como una especie de metal. La canción se llama Chicle Negro y como una especie de metal. La canción se llama Chicle Negro y como una especie de metal. Gracias.